Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Pan Norte Ya terminó septiembre y en este comienzo del mes de octubre tenemos que contar lo primero que está pasando respecto al balonmano nacional Iniciamos comentando las posiciones de este sur centroamericano de cadetes en damas y varones jugado en Asunción, Paraguay Los equipos participantes en varones fueron 8 y aquí hay que hacer un hincapié en los equipos que está presentando hace tiempo Argentina, esta vez lo hizo Paraguay también al ser locales están presentando un equipo A y un equipo B Es curioso si en Chile que en muchos torneos incluso hemos tenido que ir a representar solo con 14 jugadoras o solo con 14 jugadores algo preocupante y esperamos que se pueda solucionar la verdad es que es muy diferente tener una plantilla de 16 jugadores o solo de 14 esperemos que esto con los años pueda mejorar y pasamos a comentar lo que son las posiciones en octavo lugar el equipo B de la selección de Paraguay Paraguay B se quedó con el octavo puesto que tuvo un reñido partido frente a la selección peruana que cada vez se va sumando a estos tipos de torneos salieron en damas campeonas del IHF Trophy si no me equivoco de juveniles que no fue hace mucho y luego pasamos al quinto y sexto puesto donde Paraguay A lamentablemente logró ganarle a el conjunto chileno quienes en total nuestros varones cadetes acumularon dos victorias y dos derrotas como era por fase de grupos el torneo pues quizá tuvo mala suerte y pudo llegar un poco más arriba contra Uruguay tuvo un partido la verdad bastante peleado el tercer y cuarto puesto se lo lleva a Argentina B Argentina B que logró ganarle a Uruguay en el segundo puesto se encuentra Argentina A y en el primero como nos tiene acostumbrados Brasil así mismo fue en damas el primer lugar fue Brasil quien logró vencer a Paraguay Paraguay en damas quedó arriba de Argentina A quien le logró ganar el puesto a Uruguay y en quinto lugar Chile que logró vencer a Paraguay B en un partido muy muy reñido y también muy desafiante para las capacidades de las chilenas que lograron superar todas esas pruebas con garras Juegan ellos pero entramos todos The Warrior auspiciador oficial de la selección chilena de balonmano entra, juega y demuestra Santiago 2023 cada vez está más cerca el 24 de octubre si no me equivoco se juegan los primeros partidos y para esto han tenido las lobas muchos amistosos preparatorios así lo fue este sábado 30 de septiembre donde se jugaron amistosos puertas abiertas donde participaron los equipos de USAF la Universidad Andrés Bello y las selecciones tanto infantil junior como obviamente las lobas siendo uno de los partidos más importantes las lobas versus las juniors ya que ahí estaban todas las miradas del público que fueron a apoyar en esta preparación a las lobas también dejaremos en la descripción un link de una entrevista muy divertida que hizo Televisión Nacional TVN enviaron ahí a una persona que pudo compartir con las lobas y así poder saber más de cómo está haciendo esta preparación y conocer al equipo y familiarizarse con el balonmano más que otra cosa eso es lo que teníamos que comentar de estos inicios de octubre y obviamente hay muchos chilenos por el mundo estamos jugando y siendo representados tanto en España Alemania Holanda Suecia y por ahí siempre hay más que se nos escapan siendo España el país que es el sitio que alberga más chilenos jugadores de balonmanos por el momento y es por eso que a partir de ahora hacemos una nueva sección que es chilenos por el mundo en esta sección que probablemente quizá luego sea un video aparte comentaremos todos los resultados darle gracias a Pro Humble porque en realidad son ellos los que siempre están pendientes y que suben los links de los partidos y así facilita todo el trabajo que se va a presentar a continuación obviamente hay una edición rigurosa detrás buscar en las estadísticas de la aplicación de la Real Federación Española de Balonmano los goles que hizo cada chileno a veces la acta se demoran un poco en actualizar pero tenemos toda la información para compartirla con ustedes y en un futuro también enseñaremos a usar la aplicación para que tú desde tu casa puedas acceder a toda esta información de los goles que hace Mati Paya Benja Iyesca Camilo Hernández y muchos otros chilenos que hoy por hoy nos están representando en tierras españolas iniciamos comentando lo que pasó entre el Guadalajara y el Trops Málaga de Matías Paya es el tercer encuentro que disputa Trops y el segundo donde anota Mati al igual que el segundo partido anotó dos goles el primero solamente fue el único que no anotó y lamentablemente en esta oportunidad perdió 27 a 28 comentamos lo que pasó con el Singoli de Aaron Codina quien fue la figura en esta victoria que la necesitaba sin duda el conjunto italiano en esa acción defensiva que podemos ver Aaron fue el héroe y la verdad es que era una revancha también me parece que la vez anterior había perdido contra el Epan así que una alegría para Aaron cada vez más en la serie A de la liga italiana hay más chilenos así es el caso de Luciano Scaramelli que pudo ganar 27 a 23 representando al conversano versus el Brixen vamos a ver lo que hizo Diego Reyes anotó tres tantos el chileno que está jugando por Palma del Río lamentablemente en esta oportunidad pierde 29 a 35 pero tuvo la fortuna de poder anotar en el minuto 19 y 28 del primer tiempo y en el minuto 22 del segundo con un lanzamiento de 7 metros fallidos y con este golazo que lo dejamos como postal y como gran celebración comentamos también que pasó con Camilo Hernández recién llegado al Santoña no recuerdo bien cuál grupo es este de aquí en España pero anotó dos goles versus la Fuente Péreda un gol al primer tiempo otro al segundo ¿qué pasó con el Águilas en el grupo E ahí en Murcia? pues el Benja Calleja se impuso con seis goles y el Pipe García en conjunto de su compañero portero ambos para el equipo sumaron un 25% de tapadas de paradas ¿qué pasó con Luciano Flores? con Luciano Flores representando al Monte Quinto versus el Cajas Sur el chileno pudo anotar la cantidad de siete goles figura también el chileno comentamos ahora lo que fue Agustinos con Benjamín Calleja solamente hizo un gol Benja pero la verdad es que siempre la acción defensiva lo da todo tanto así que también se llevó unos minutos y pudieron ganar 24 a 14 versus el Valenox no más comentamos ahora qué ha pasado con Emilio Emilio Valenzuela quien llegó hace poco al primera nacional de Bolaños hay muchos chilenos en Andalucía así el caso también del chino Emilio y se impuso con tres goles un dos minutos también para el chileno sumando y ganaron por cinco goles versus Lazaye que es un equipo también hace poco ascendido a la primera nacional de España lo que vendría a ser tercera división siempre digo que lo voy a explicar y he dejado para después ese video ahora ya me voy a poner para ello para que lo esperen recuerda darle like para eso suscribirte y así podemos tener y entender los videos acerca de la liga española y sus divisiones comentamos también qué ha pasado con el UTU un equipo recién ascendido a primera nacional comandado por la gran Valeria Flores Huerta esta oportunidad una dolorosa derrota por 24 a 41 eso es todo lo que teníamos que decir así que no olvides darle like suscribirte apoyarlo compartirlo y recuerda que si se trata de balonmano queremos más para el norte no olvides no olvides que